Hola que tal familia Copservir, nos alegra muchísimo estar nuevamente con todos ustedes, bienvenidos una vez más a la nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico bienestar más, que van a tenerlos de vuelta aquí con nosotros porque les traemos una excelente rutina para todos ustedes, se llama rutina GAP, son las iniciales de glúteo, abdomen y pierna, vamos a trabajar estos tres grupos musculares muy importantes para nuestro cuerpo, pero antes voy a darle la bienvenida al profe Cristian, ¿cómo está profe? Bien profe, gracias a Dios. Motivado y preparado para esta muy buena sesión de entrenamiento. Estamos listos para entrenar profe. Eso, así es, ¿qué necesitamos? Solamente las mancuernas y la colchoneta, también algo que nos puede faltar, indispensable, la hidratación y por supuesto la toalla para que nos podamos secar el sudor. Como toda iniciación de entrenamiento, necesitamos calentar nuestros músculos y articulaciones para el trabajo que viene a continuación, ¿ok equipo? Vamos. Muy bien, familia Copservir, ahí donde estamos, movilidad articular de brazos hacia el frente, vamos. Muy bien, Capia, vamos atrás. Eso es, muy bien, Capia, vamos con giros, otro punto de tronco. Eso es, Capia, terminamos a un lado y al otro abajo. Muy bien, un poco más. Muy bien, Capia, vamos con rotación de cadera. Eso, vamos, dale. Muy bien, al otro lado. Eso es, cambiamos equipo. Ahora vamos al frente, volvemos arriba. Eso, un poco más. Muy bien, cambiamos para flexión y extensión de rodilla. Recuerda siempre que en la activación vamos de menos a más. Vamos subiendo el ritmo, la intensidad poco a poco, ¿listo? Eso es, muy bien. Cambia a otra pierna. Muy bien, cambiamos. Vamos con los tobillos, rotación hacia afuera. Eso es, muy bien. Cambia ahora hacia adentro. Muy bien, muy bien. Cambia de pie. Círculos hacia afuera. Bien, ahora hacia adentro. Eso es, ahí donde estamos. Elevamos los talones. Nos empinamos. Eso, perfecto. Muy bien. Abrimos las piernas. Nos movemos a un lado y al otro. Vamos. Eso es, muy bien. Vamos, sigue. Un poco más. Eso. Perfecto. Cambia. Ahora vamos llevando la pierna al frente. Eso. Muy bien. Vamos, sigue. Eso es. Un poco más equipo. Levanta la pierna donde más pueda. Vamos. Muy bien. Cambia. Ahora cruza la pierna. Eso. Muy bien. Eso es. Cambia. Vamos con un poco de trote en el puesto. Eso. Vamos, 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 equipo. Muy bien. Vamos, dale, dale, dale. Tres, dos, uno. Cambia. Retoación de cadera. Vamos. Eso es. Perfecto. Vamos, mueve los brazos. Vamos. Muy bien. Cambia. Ahora vamos a un taloneo. Moviendo los brazos. Moviendo los brazos. Eleva los talones. Vamos. Eso. Muy bien, equipo. Tres, dos, uno. Rodilla. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y el más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Trote en el puesto. Vamos. Un poco más rápido. Un poco más intenso, equipo. Vamos. Vamos. Eso. Eso. Cuatro, tres, dos, uno. Vamos con ti, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Trote en el puesto. Más rápido. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y me quedo. Eso es. Muy bien. Bien. Toma aire profundo. Recupérate. Vamos. Eso es. Perfecto. Sigue caminando. Sigue moviendo los brazos. Y ya estamos listos. Preparados, acondicionados de la mejor manera para realizar este muy buen entrenamiento que les traemos hoy. Vamos con todo equipo. Buen equipo. Vamos con las mancuernas. Las vamos a utilizar el día de hoy. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la dinámica del entrenamiento? Vamos a manejarlas por repeticiones. De 12 a 15 repeticiones en los tres grupos musculares que vamos a trabajar hoy. Bueno, ustedes dirán con qué músculo empiezo primero. Si con abdomen, si con pierna o con glúteo. Deben empezar. Lo recomendable es empezar por el músculo más grande, el que tiene más resistencia que son las piernas. Ese debe de empezar primero. Ya después vas a potencializar el trabajo de los glúteos y del abdomen. ¿Ok equipo? Solamente para que lo tengas en cuenta. Siempre empieza por el músculo más grande, las piernas. Bueno, primer ejercicio. Observa. Vamos con sentadilla. Esto no puede faltar equipo. Ningún entrenamiento. Uno. Dos. Espalda recta, mirando al frente. O puedes dejar las mancuernas abajo. Observa. Aquí. Y acá. ¿Ok? Espalda recta, mirando al frente. Doce repeticiones de equipo. Vamos con todas. Preparados en tres. Dos. Va. Si quieres, puedes dejar las mancuernas abajo. Una. Dos. Tres. Puedes hacer una combinación acá. Eso. Vale. Otra dos. Perfecto. Muy bien. Deja ahí. Eso es. Muy bien. Recupera. Nueve piernas. Eso es. Perfecto. Muy bien. Eso es equipo. Bueno. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar la zancada. Vamos. Observa. Lo voy a mostrar de perfil. Una pierna adelante. Y aquí. Espalda recta. Y acá. Ojo con hacer esto. Esto no. Ojo. Esto no. ¿Ok? Espalda recta. Mirando al frente. Doce repeticiones también. Preparados. Tres. Dos. Va. Eso muy bien. Despacio. Para que hagas bien el ejercicio. Tres. Vamos. Vamos. Otra vez. Vamos. Muy bien. Eso. Deja ahí. Muy bien, muchachos. Excelente. Bien. Deja ahí. Nos mueve piernas. Vamos recuperando. Se va muy bien. Perfecto equipo. Bueno. Siguiente ejercicio. Vamos acá. Vamos a poner una mancuerna. Vamos a dejarla por acá. Vamos a dejar una sola mancuerna. Observa. La covela aquí. Y vamos a hacer esto. Vamos a desplazarnos de un lado. Y vamos acá. Vamos a ir de un lado. Y vamos acá. ¿Ok? Preparados. Doce repeticiones. Tres. Dos. Va. Eso. Muy bien. Despacio. Eso. Muy bien. Aquí. Vale. Eso es. Vamos a tratar. Vamos. Muy bien. Perfecto. ¿Veis ahí? Eso es. Muy bien. Esa es. Muy bien. Muy bien. Vamos. Perfecto. Ahora. Vamos con las ambas mancuernas. Podemos ambas mancuernas. Vamos a trabajar la parte posterior de las piernas. Como llaman los escotillales. Hombre moral. ¿Ok? Mírame bien. Vamos acá. Uno. Y dos. Peso muerto. Dos. Y tres. Solamente movemos de la cintura para arriba. Pensionamos un poco. Las rodillas. Cuando vamos abajo. Y arriba. Vas a bajar hasta donde mejor puedas hacerlo. ¿Ok? Vamos. Comenzamos en tres. Dos. Dos repeticiones. Comenzamos. Ya. Mira. Lo voy a hacer de perfil para que mire la posición. La postura. Dos. Tres. Muy bien. Vamos. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Otra. Dos. Dos. Bien. Es ahí. Muy bien. Recuerda que debes de trabajar esa parte. La parte de portería de las piernas. Es una parte muy descuidada por mucha gente. Solamente se enfocan en la parte frontal de la pierna. El basto lateral. El medial. Y el interno. ¿Y qué pasa con el isquiotibial? Hay una descompensación muscular bastante considerable. Por supuesto va a haber una lesión en esa parte. Se va a ver más afectada porque no se ha trabajado con mucha frecuencia. ¿Ok? Así que hay que trabajar ambos. Los cuádriceps y los isquiotibiales. ¿Ok? Pemoral. Otro ejercicio para los... Para el posterior. Vamos acá. Aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Ok? En cuanto más amplio sea el recorrido. Mira. Pierna más hacia atrás. Y en adelante. Mira. Lo más que puedas. Hay mayor concentración del músculo. ¿Ok? Vamos acá. Aquí. Un poco tirada en la parte posterior. La parte superior del cuerpo. Echada hacia adelante. Mira. Hacia adelante. ¿Ok? Aquí. Doce repeticiones. Comenzamos. En tres. Dos. Va. Vamos. Despacio. Otra. Otra. Muy bien. Eso. Perfecto. Bien. Te sientes el trabajo. Vamos. En otro lado. Tres. Dos. Va. Doce repeticiones. Vamos. 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 1, 2, y me quedo muy bien eso, es importante que lo tengan en cuenta, tirar el cuerpo hacia adelante, vamos a enfocar más el trabajo de los, el posterior del discotibial, ok, a realizarlo con la espalda recta, vamos a enfocar más en la parte frontal, ok, es importante, muy bien, recuperando allí, mueve piernas, no te sientes, la gente tiene la costumbre de siempre realizar un ejercicio de pierna, inmediatamente se van a sentar porque están muy cansados, si eso lo sé que pueden sentir mucho cansancio, mareo, eso es normal porque no están adaptados a la carga de trabajo, pero lo importante es que lo recomendable es que no se sienten, no quede equipo, no se sienten, bien, siguiente ejercicio, vamos a poner una mancuerna y vamos a trabajar la parte interna de las piernas, allí donde se acumula esa grasita, esa placidez, vamos a fortalecer ese músculo con este ejercicio, mira, puntos de pies hacia dos lados, observa, pues la mancuern aquí, bajamos y subimos, bajamos y subimos, a mayor recorrido, mayor enlongación del músculo, se va a trabajar mejor esa zona, ok, mira, bajamos y subimos, ok, y aquí concentra y quédense, ok, vamos, comenzamos, 12 repeticiones, 3, 2, va, bien, eso, despacio, vamos, perfecto, muy bien, otra dos, bien, eso es ahí, muy bien equipo, eso es, es ahí, de ahí, pierna, vamos, perfecto, muy bien, ya nos quedan sino dos ejercicios de pierna, vamos a trabajar de nuevo la parte de los femorales, perdón, cuádriceps, vamos enfocarnos en un músculo, el cuerno da una mayor forma, la parte del cuádriceps, la parte de abajo, ok, acá, vamos a hacerla sentadilla cerrada, para qué, para llenar un poco más la parte de abajo de las piernas, el basto inferior, mira, vamos acá, uno y dos, ok, vamos acá, y aquí, es para la recta, me anda al frente, 12 repeticiones, 3, 2, va, eso, sin abrir aquí la de rodillas, para la recta, dos más, bien, eso, es ahí, vamos, muévela, eso, bien equipo, y el último ejercicio de piernas, vamos a trabajar las pantorrillas, ok, por acá, nos espinamos y bajamos despacio, nos espinamos y bajamos despacio, 12 repeticiones, comenzamos en 3, 2, va, 12, vamos, una, despacio, dos, muy bien, otra dos, una y dos, muy bien, ahí, perfecto, bueno, bien equipo, hemos terminado nuestra sesión de entrenamiento de piernas, ahora pasamos a la fase de los glúteos, que ya están listos, preparados, aquí para iniciar con este entrenamiento, ya tenemos los músculos acondicionados de la mejor forma, así que un minuto a partir de allá, para que recuperes, hidrates y pasamos a la sesión de los glúteos, vamos pues, mientras tanto, ve comentándome ahí, que tal, comentándonos mejor, que tal te ha parecido la sesión de entrenamiento del día de hoy, vamos a hidratar, permanecemos de pie, en movimiento, un minuto, un minuto, vamos a comentar ahí en el chat, equipo, vamos a la sesión de los glúteos, ahí vamos a necesitar la colchoneta, vamos a hacer un lado, vamos a hacer la colchoneta, bueno, termino el tiempo, bueno, vamos para la sesión de los glúteos, reserva, vamos a hacer la sesión de los glúteos, reserva bien, cuatro apoyos, muy bien, bien extendida, vamos a llevar arriba, arriba y abajo, arriba y abajo, concentrado, concentrado el músculo, mucha concentración en el músculo, cuando lleves arriba la pierna, aprieta con fuerza el glúteo, y abajo, vamos, vamos arriba, está ahí, contrae y baja, contrae y baja, no vamos a hacer eso, el movimiento de la pierna, doce repeticiones, tres, dos, va, Vamos Toma Muy bien, cambia Tres, dos Doce repeticiones, va Espacio Dos Bien Perfecto Muy bien Esa fue Bien equipo Vamos a fortalecer esos glúteos No lo hagan por La parte de la estética Se ve muy bien Pero también haganlo porque es Un músculo en el cual nos brinda mucha fuerza Mucho equilibrio, ok Nos sirve para pararnos en una sola pierna Así que hay que fortalecer esa zona También nos sirve para levantar cosas Objetos Ok Para evitar lesiones a nivel de la espalda Bien Siguiente ejercicio Observa Vamos acá Vamos aquí Uno Dos Tres Y cuatro Solamente el movimiento de la pierna La llevamos Hacia un costado, ok Doce repeticiones Tres Dos Va Espacio Actúa Hacia un costado, ok ПVSc ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Bien equipo! ¡Esa es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Siguiente ejercicio! ¡Observa! ¡Vamos acá! En forma lateral Vamos aquí ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Ok? Formando una escuadra ¿Ok? 12 repeticiones ¡Tres! ¡Dos! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bien, cambia, 3, 2, ¡va! Bien, bien, ya se siente el trabajo, ¿no? Se siente. Muy bien. Esa es. Perfecto. Bien, ahora el siguiente ejercicio, observa. Rotación. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos haciendo un círculo, ¿qué? 12 repeticiones. 3, 2, ¡va! Muy bien. Casi bien. 2, 3, 4, 5. Ahora en el incómodo. Bien, 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 bien. 2 más. 1, 2. Y bien, cambia. Dorado. Ya. Bien, 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 ahí. Eso. Bien, equipo. Buena esa. Recuperamos. Seguimos activos. Esa es. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y el último ejercicio, observa muy bien lo que vamos a hacer. Ya ve bien. Llegamos la pierna arriba y solamente movemos de la rodilla hacia abajo, hacia el pie. Observa bien. Acá solamente el movimiento donde te indique. Aquí, despacio. Despacio. ¿OK? Vamos. Comenzamos en 3, 2, ¡va! 2 más. Muy bueno. Buenísimo. Arde. 3, 2, ¡va! 1. 2, 3, 2, ¡va! Bien, equipo. ¡Uf! Arde bastante. Muy bueno. Bien. Hemos terminado nuestra sesión de entrenamiento de glúteos. Hasta el momento. Ahora vamos a pasar a hacer un receso de un minuto A partir de ahí ya para que puedas hidratar nuevamente Y pasamos al último grupo muscular que nos hace falta El atome Ok, así que vamos pues Dejar la colchoneta ahí en el suelo Vamos a hidratar Y mientras tanto puedes irnos comentando Qué tal te ha parecido el entrenamiento del día de hoy Lo voy a dejar a colchoneta en un buen espacio Para evitar Hacer un propieto al siguiente Bien, seguimos Ahí va avanzando el tiempo Eso, equipo, muy bien Seguimos El atome Vamos a fortalecer la zona media de nuestro cuerpo Importante fortalecerla Quedamos al suelo A la colchoneta Vamos equipo Ya transcurrió el tiempo Un minuto Vamos Primer ejercicio Uno, dos, tres, cuatro, cinco 15 repeticiones de equipo Comenzamos en tres Dos Va Me quedo Me quedo Muy bien eso Levanta la cadera Levanta la cadera Levántala Levanta Y me quedo Muy bien eso Bueno Siguiente ejercicio Observa ¿Verdad? Fijaros en el siguiente ejercicio, la bicicleta, uno, dos, tres, se procura extender bien la pierna hacia el frente, y acá, esto no, recorrido completo, ¿ok? Se siente del músculo al máximo, tres, dos, va, quince repeticiones, va, uno, dos, tres, cuatro, tres, siete, ocho, y me quedo muy bien, eso, perfecto, levanta ahí, atrás cadera, ve respirando profundo, eso, muy bien, bien, ahora, abdomen lateral, observa, brazo como apoyo, extendido hacia un costado, y vamos acá, uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Vamos con doce repeticiones, tres, dos, va, doce, vamos, muy bien, cambia de lado, con todo equipo, tres, dos, va, Dos más Muy bien, eso, bien, siéntate, siéntate Eso es, muy bien Bueno, ahora sí, vamos con las planchas, vamos acá con las planchas, observa, unas planchas buenísimas Vamos acá, aquí, uno, dos, tres, cuatro, llevamos las piernas, llevamos el pie hacia un lado y hacia el otro, ¿ok? De un lado a otro, vamos, doce repeticiones, tres, dos, va Bien, plancha Dos más Bien, eso, equipo, muy bien Mira Eso, muy bien, arriba Correcto Estamos por terminar, esto fue la recta final Vamos equipo Siguiente ejercicio, vamos acá, plancha lateral Vamos aquí Vamos acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco Bajamos la cadera, observa La segunda opción Si no te puedes sostener en el brazo Va a hacer lo siguiente Vas a levantar Aquí Un apoyo Y la mano La otra mano Y uno Y levanta Otra Y baja abajo otra vez, ¿ok? Doce repeticiones Tres, dos Va Dos Tres, contrae Cinco Seis Dos más Muy bien, eso, cambia Ese equipo, muy bien Dale Tres, dos Va Doce, vamos Otra dos, vamos Muy bien, eso, perfecto Bien, abre los brazos, vamos Muévelos Atrás, hacia el frente Bien Esa fue Bien, siguiente Vamos acá Observa Tocar los tobillos Mira Uno Dos Tres Contrae con fuerza de abdomen Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Ven? Piernas a lo ancho de los hombros Comenzamos en tres Dos Doce repeticiones Va Tiempo Muy bien, eso Quédate ahí Levanta la cadera Eso Muy bien Eso, muy bien Bueno Ya nos quedan si no Dos ejercicios Observa los otros dos Observa los otros dos Muy bien Vamos acá Uno Dos Tres Y cuatro ¿Ok? Segunda opción Si levantar La parte superior del cuerpo ¿Ok? Si se te dificulta demasiado Lo vas a hacer así ¿Ok? Eso es todo Tres Dos Fue Doce repeticiones Vamos Y más Bien Eso Quédate ahí Levanta la cadera Perfecto Muy bien Ponte ahí Siéntate Bien equipo Y nuestro último ejercicio Esta sesión de entrenamiento Vamos acá Ponemos Manos atrás de los glúteos Y subimos Piernas Acá Sin llevarlas al suelo Comenzamos En tres Dos Va Cuatro Vamos Vamos por doce Vamos Vamos Otra Dos Vamos Bien Eso Perfecto Levanta Levanta la cadera Eso es Muy bien Vamos Nos sentamos Muy bien Bien equipo Bueno Hemos terminado Nuestra sesión de entrenamiento De rutina GAP Son las iniciales De glúteo Abdomen Y pierna Tres grupos Musculares Muy importantes Para nuestro cuerpo Vamos a hidratar Y pasamos Al estiramiento Vamos a estirar En la colchoneta Equipo Vamos pues Treinta segundos A partir de ya Y le dimos a estirar Mientras tanto Ven comentándonos allí Que tal tu fue Como te fue Con la rutina El día de hoy Que tal te pareció Hombres y mujeres Vamos a trabajar Esos glúteos De la mejor forma Glúteos Piernas Atome Estabilidad Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos con el estiramiento Profe Cristian Muy bien equipo Ahí donde estamos Piernas juntas Y sin dolar rodillas Llevamos ambas manos Bien al frente O hasta donde más Puedas llegar Vamos Muy bien Cambia Ahora Piernas juntas Ok Y con los codos Te vas a ayudar Abrir Lo que más puedas Eso es Muy bien Cambia Ahora Te pones en posición lateral Flexión de rodilla Para cuádriceps Muy bien Cambia A otra pierna Eso es Muy bien Cambia Cambia Boca abajo Elevamos Cadera pegada al piso Cabeza hacia atrás Muy bien Cambia Cierra rodillas Llevas brazos bien al frente Glúteos sobre talones Para la cabeza Eso es Muy bien Cambia Ahora vamos Te acuestas boca arriba Y llevas ambas rodillas Al pecho Muy bien Cambia Estira una Deja la otra Aquí Eso es Sigues haciendo Un poco de presión Cambia Otra pierna Eso es Muy bien Nos ponemos de pie Muy bien Muy bien Muy bien equipo Mueve los brazos Mueve las piernas Respira profundo Otra vez Muy bien Muy bien Muchas gracias A vernos acompañar En esta ocasión Profe Y a todos Ustedes Equipo Excelente Bien 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 Nuevamente Agradecerle la participación Y el compromiso Equipo Recordarles que estamos De lunes a viernes Seis en punto de la mañana Y está nuestro programa Bienestar Más No te olvides Un gran abrazo desde acá Dios les bendiga Y nos vemos En el próximo entrenamiento No nos falten Chao a todos